La final de la Liga MX ya tiene fecha, sedes y contendientes. Los equipos regios se batirán en duelo a muerte para que uno solo sea el campeón de la Liga MX y cada uno tiene su arma letal, que podría marcar la diferencia en esta final. Por el lado de Rayados tenemos a Funes Mori, quien en el camino de la liguilla logró 6 goles, mismos que anotó en todo el torneo regular. Sin duda está motivado y enrachado. Por el lado de los Tigres está Ener Valencia, el ecuatoriano que llegó al tercer lugar de la tabla de goleo. Sin duda ha mostrado ser efectivo consiguiendo dos más en la liguilla. ¿Quién de los dos será determinante en la final de apertura 2017 de la Liga MX? La constancia del trabajo realizado durante todo el torneo o el golpe de suerte que mantiene motivado y enrachado al de Monterrey. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.